¡Huuu! 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 ¡Es tu chico! ¡Nan! ¡Estamos de vuelta con otro video! ¡Señor! ¡Ya ustedes saben que es lo que! ¡Mira a la like! ¡Comence! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Ya ustedes saben que es lo que! ¡No tengo que decir más nada! ¡Rober333! ¡No la tiene RMX! Esteban Rojas, Chris R! ¡Los Rodigue! ¡Los M! ¡Mala fama! ¡Rober R! Vamos a ver que es lo que señor! ¡No tengo que decir más nada! Esta canción salió hace casi un año y todavía parece que está rompiendo porque veo los comentarios y son recientes para el comentario ¡Pero no tengo que decir más nada señor! ¡Ya ustedes saben que es lo que! ¡Como ustedes saben! ¡Estamos caminando para hacer mil! ¡Ustedes saben! Si no, dale a esos botoncitos ¡Dale a esos botoncitos! ¡Mérenos off straight to the video! ¡Vamos a ver señor! ¡Vamos a ver que es lo que! ¡Como es Rebol! ¡Al fin que pago con esa zapa! ¡Como ají! ¡Nosotros ya estamos llegando ¡Y eso baila con ese marica! ¡No puede pasar igual! ¡Nosotros ya estamos bien en la Galicia! ¡Eh! ¡Señores! ¡Como Netflix! ¡Como Netflix! ¡Pero no me gusta comenzar mi mañana encojonado! ¡Pero como Netflix! ¡Como es una compañía que comenzó pagando 10 dólares al mes! ¿No es verdad? ¡Está bien! ¡De 10 dólares se movieron a 12 dólares! ¡De 12 dólares se metieron para 15! ¡Y ahora están para 20! ¡Coño señor! ¡Ustedes están a... ¡Suman un maldito pique esa vaina! ¡Túes un maldito abusador! ¡Coño señor! ¡No va a hacerme el mal! ¡Dicen que lo viven y no la tienen! ¡Este cartel la movie es real! ¡Mi play es el rim! ¡Dicen que lo viven y no lo tienen! ¡Que tienen palabras y no las sostienen! ¡Dicen que tienen ni lo mantienen! ¡Que son mejor! ¡Yo me pregunto quiénes dicen! ¡Yo como que he escuchado esta canción! ¡Yo como que he escuchado esta canción! ¡Yo como que he escuchado esta canción! ¡No me ve, papá! ¡Yo no quiero escuchar esta vaina 2 veces! ¡Ustedes saben! ¡La voy a jugar por ahora! ¡Pero ustedes saben! ¡Si yo me doy cuenta que yo la hice! ¡Voy a hacer el video de una vez! ¡Suscríbete y no lo tienen! ¡Que tienen palabras y no las sostienen! ¡Dicen que tienen ni lo mantienen! ¡Que son mejor! ¡Yo me pregunto quiénes! ¡Dicen que lo viven pero yo nunca lo tienen! ¡Llegó el más duro de Cali! ¡Los fue el que se les mantiene! ¡Mantienen hablando mal! ¡Yo soy lo que les contiene! ¡La música! ¡Yo la tengo en los genes! ¡Mi vida cambió porque tengo que tener! ¡A tu mujer la han bebicho! ¡Le meten el pene! Yo hice esto ya. Miren eso… Vamos a comenzar… Vamos a comenzar la próxima una vez entonces. Vamos a encontrar una aquí. My name is Christine. I live in Jersey City, New Jersey and I went from working in healthcare to being a software engineer. Bueno señores Como ya yo hice esa Como ya yo hice esa ya En octubre 9 Este video ya tiene que estar ya sometido por ahí Estamos suple Chris A y el Pirlo Y no hice eso tan bien Pero vamos Vamos a ver que lo que Este también yo creo que lo vi ya Señor una pregunta Esa parte Esa parte ya atrás ¿Qué parte es? ¿Ese Cali o ¿Cómo se llama? ¿O Medellín? Que me gustaría saber Porque yo siempre lo veo en toda la música En todas las películas que yo veo de para allá Lo veo en las novelas que yo veo de para allá ¿Qué es eso ahí? ¿Eso es Cali o es Medellín? Para yo saber, para yo Tener la idea ya Tengo panas que son buenos Tengo panas que son buenos Tengo chatarra y después dos paladas Se te emputan Y el otro dándose las de hombre Sabiendo que está el rumor Que le gusta que le respire de la loca Si me pillan pues me hago el de la rai Si me llevan Franky me saca el cai En Ibiza pero en el cuarto de Dubái A la que tú publicas le di par de veces Y no likes Tú sí pa' que empaque y pa' que lleve Y las muñas de colores frutas y bebes Como yo escucho Cuando yo estoy escuchando A todos los artistas de para allá Chris Allen es uno de esos tipos Que tiene su propio flow Eso yo puedo decir Porque los otros Hay uno Esteban Rojas Y el otro tipo Que yo hice una canción ayer Y el otro tipo que iba después De Esteban Rojas Un gordito Por eso tengo los que me han gustado So far Los otros están ahí Todo el mundo está en un trial Ahora mismo Pero Chris Allen Esteban Rojas Y el otro gordito Que yo estoy hablando Que no se me olvidó el nombre Esotre 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 Este vino es para él Este vino es para él A mí Yo me tengo que acostumbrar Al estilo de él Porque ese otro Que está en un trial Ese es uno de ellos Para que baje el efecto De la cabina Yo la puesto en la cabina Después que se cocina Con los compasos te combina Tú no verás como una santa Con la mente de añino Y te voy a desplomar Como si fuera la gallina La gallina Me huelen de rock Se penetran todas Porque le voy a dar un ejemplo Le voy a dar un ejemplo Canta fuera de lo vi Y esa vaina Si algunas veces Algunas canciones No me gustan Por esa razón Eso es lo mismo Como con él Esta canción estaba dura Si tú no has visto ese video Después de que termine Oh Vaya para yo ahora mismo Que ya se terminó el video No se preocupe Pero esa canción estaba dura Ustedes saben Bueno, tengo que decir Maná, señor Yo ustedes saben Que lo que Como estaba diciendo Ustedes saben Estamos camino para 6,000 Seganme comentando Nueva video ahí Síganme Ustedes saben Hablamos Oh Listo Estamos camino para 6,000 Si no le ha dado A su botoncito Le ha dado a su botoncito Hablamos ahorita Peace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!